Pero es que si un mes la inflación sube el 10% y al mes siguiente es el 6%, quiere decir que los precios siguen subiendo, esto lo entiende usted, ¿verdad? Esto lo ha entendido, los precios siguen subiendo respecto al año anterior. Yo espero que esto luego se explique a la ministra de Economía. Pero la realidad, señora ministra, es que ustedes han subido sociedades, IVA, IRPF, patrimonio, sucesiones, naciones, el impuesto a matriculación de bienes y muebles a través de una revisión histórica del catastro. La verdad es que ustedes han introducido la tasa Tobin, la tasa Google, y los impuestos al plástico, a los residuos, al aire acondicionado. Lo cierto es que ustedes han penalizado la hora reduciendo las denunciones aplicables a los planes de pensiones. Y lo que no cabe duda es que el mayor incremento fiscal, el mayor esfuerzo fiscal en este país ha recaído, ¿sabe usted sobre quién? No sobre los ricos, como le gusta decir, sino utilizando sus palabras sobre la clase media y la clase trabajadora. Los mismos que ustedes han abandonado. Y los mismos, señora ministra, que les están abandonando a ustedes. Porque ustedes han sido un engaño para toda España, pero especialmente para sus votantes y especialmente para las clases medias y trabajadoras de este país.